Les contamos que una mujer dio a luz en el baño de un grifo en Ate y abandonó a su bebé en el tacho de basura. Este recién nacido fue rescatado por serenos y trasladado de urgencia al hospital de Vitarte. Tenía solo minutos de haber nacido y fue su llanto, lo que alarmó a las trabajadoras de un grifo quienes junto a los serenos de Ate lo encontraron abandonado en el tacho de basura de este baño. Se trataba de un recién nacido. Estaba todo cochinito, estaba sin ropa, con su cordón humilical casi a 20 centímetros de distancia. No parece que lo irían conociendo, parece arrancado. Sucedió en el ingreso a Santa Clara en la carretera central y las cámaras de seguridad del distrito captan como de esta cúster, conocida como Chosicano, baja presurosa una mujer que se dirige al baño. 40 minutos después, se retira, aunque caminando con dificultad, y al lado del chofer de la cúster que la esperaba, suben a la unidad y se van. Según las trabajadoras del grifo, ese habría sido el instante en el que la mujer dio a luz en el baño y abandonó a su hijo. Sí va a vivir. Te llores, te llores fuerte. Que llores, bote todo el líquido. Se entró al baño de frente de hombres, ni siquiera pidió al baño de mujeres, porque como vieron que se demoraba demasiado, es donde le reclamaron al chico y el chico dijo que su esposa prácticamente estaba con dolores, estaba con vómitos, y por eso es que nadie ya le molestaba. De día a rato la chica salió, dice tapada, y se fue ya para el carro y se fueron los dos. ¿Habría dado la luz en el baño? En el baño, parece que ha dado la luz. La oportuna intervención de los serenos e incluso de otras mujeres que prestaron algunas de sus prendas hizo posible que el menor fuera rescatado y trasladado de emergencia al hospital de Vitarte. El personal de Serenago de Santa Clara lo está trayendo al hospital de Vitarte. La policía investiga lo sucedido y serán estas otras cámaras de seguridad del grifo las que permitan identificar a la desalmada pareja que abandonó a su hijo.